La AFIP comenzará a pagar el reintegro a monotributistas y autónomos. El beneficio alcanza a pequeños contribuyentes que durante el año anterior hayan realizado el pago de este impuesto, o bien vía débito automático o con tarjeta de crédito. Como todos los años, la Administración Federal de Ingresos Públicos hará un reintegro para los monotributistas y autónomos que hayan pagado al día el impuesto durante el año pasado. El pago es de manera automática y se trata de un importe equivalente al impuesto integrado mensual. Este reintegro es el componente integrado. Es importante destacarlo porque hay muchos monotributistas que piensan que se les va a descontar la cuota del monotributo y esto no es así. Es solamente el componente integrado, que es la primer partecita del monotributo, que en la categoría A son 288 pesos con 07. El pago del reintegro es habitual, pero todos los años se inicia en el mes de marzo. Este año se comenzará a cobrar a partir de los últimos días de mayo. El beneficio es automático. Los contribuyentes no deben realizar ningún trámite para poder cobrarlo. El monotributista puede decir, bueno, a ver, yo pagué en tiempo y forma con tarjeta de débito y otra tarjeta de crédito y me fijo en el CCMA y no me ha impactado este descuento. ¿Qué tienen que hacer? Ir arriba donde está la pestaña CCMA, cuenta corriente monotributistas y autónomos. En el costado derecho hay una pestaña que dice consultas varias. Y ahí van a ver, van a hacer un clic en lo de los beneficios impositivos y ahí van a ver por qué les han rechazado el beneficio o si se los han acreditado el beneficio. El beneficio es para quienes han realizado el pago por débito automático o tarjeta de crédito. Hasta el momento no está habilitado para los que utilicen billeteras virtuales u otros medios de pago. Alcanza más de 649.000 pequeños contribuyentes de todo el país. Muchos consultan y dicen, uy, yo estoy pagando en tiempo y forma con Mercado Pago o voy con el código Redlink o Banelco. Bueno, lamentablemente para ellos este reintegro no es, ya que debería actualizarse la ley para justamente ampliar los canales de pago, porque el componente, el pago, el monotributo actualmente se está pagando por Pago Mis Cuentas o por Mercado Pago y bueno, debería ampliarse para que justamente esta gente que hoy está pagando de esta manera pudiera solicitar el reintegro.